...de México, le vamos a dar la bienvenida con un fuerte abrazo a los pequeñitos de primero B de la profesora María Irma Garrido Salazar, que se escuchen esas palmas para recibir a estos grandes del baile. A ver, ¿se comportan, por favor? A ver, ¿se comportan, por favor? Un aplauso, por favor, que se escuche esa alegría. ¡Bravo! ¡Ese aplauso! ¿Dónde quedó? ¡Eso es! ¡Acompañemos con palmas para estos pequeños! ¡Acompañemos con palmas para estos pequeños! ¡Eso es! ¡Acompañemos con palmas para estos pequeños! ¡Acompañemos con palmas para estos pequeños! ¡Eso es! ¡ meeting vous! ¡Acompañemos con palmas para estos pequeños! ¡Acompañemos con palmas para estos pequeños! No está feliz, no me interesa No está feliz, no me interesa No está feliz, no me interesa ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mesas partidas, partidas! ¡Vamos! 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 Y de aquí en la zona de la esquina, bañate a tu pan sobre la llena. Los animalitos juegan con el pello, su primera perna, todo estilo pequeño. Los animalitos quieren con el pello, si no me gustan más, no me gustan más, no me gustan más, no me gustan más. Los animalitos quieren con el pello, si no me gustan más. Los animalitos quieren con el pello, si no me gustan más, no me gustan más, no me gustan más. Los animalitos quieren con el pello, si no me gustan más, no me gustan más, no me gustan más. Los animalitos quieren con el pello, si no me gustan más, no me gustan más, no me gustan más. Los animalitos quieren con el pello, si no me gustan más, no me gustan más, no me gustan más. Un aplauso, papá. ¡Llevo listo! ¡Llevo listo! ¡Llevo listo! ¡Llevo listo! ¡Llevo listo!